¿Cuáles son los controles del embarazo? Los controles del embarazo son muy importantes porque así es la única manera que nos aseguramos en saber que todo se ha detectado bien desde el inicio en base a la historia clínica y las cosas que puedan ir apareciendo según la gestación se vaya desarrollando. Básicamente la primera visita se hace alrededor entre las 8 o 9 semanas. Es para comprobar viabilidad fetal, es decir, que el bebé esté bien, esté en el sitio donde tiene que estar, que sea uno solo, que no sean gemelos y estas cosas que nos pueden dar algún otro mayor riesgo o que impliquen algún control un poco más especial. Eso es en la primera visita. Luego ya a partir de la segunda visita ya es cuando planificamos las 3 ecografías importantes. La ecografía de las 12 semanas, la de la 20 y la del tercer trimestre que es entre las 32 y 34 semanas. Cada una es diferente y tiene su propósito específico. La del primer trimestre es la que todo el mundo conoce como el síndrome de Down o el triple screening. Lo que se hace es que ya el embrión tiene un tamaño más o menos adecuado con el que se pueden mirar ciertas cosas. Ver si tiene el hueso nasal, medir el pliegue que es la piel detrás del cuello del bebé y eso junto con unos parámetros de sangre de la mamá nos puede decir la probabilidad de que el bebé tiene esta gestación de estar afectada de síndrome de Down o alguna otra malformación mucho peor también. Entonces ese digamos que es el primer test, gran test importante y con eso se acaba el primer trimestre. Luego el segundo, la segunda ecografía, la de las 20 semanas, es que el bebé ya está mucho más grande entonces se aprecia con mejor calidad las pequeñas partes del cerebro, las pequeñas partes del corazón, todos los detalles, se confirma el sexo del bebé para poder saber realmente si está todo bien o hay que hacer alguna otra cosa más. Esa es básicamente la que llamamos la morfológica, que es para ver pedacitos del bebé. Y luego la del tercer trimestre, que es ya la última que vamos a hacer, que nos estima bienestar fetal. Es para saber si el bebé está creciendo bien, si la placenta le está dando un buen aporte, si está creciendo mucho, si está creciendo poco, si los huesos largos, fe, morúmero, todo se desarrolla, cómo tiene que ir, si tiene buen líquido. Es decir, ya enfocados ya hacia terminar la gestación, si hiciera falta y si no, pues dejarla continuar tranquilamente. Entonces esas son las tres que se hacen y por tantísimas. Luego, en cada visita, independientemente, lo que se hace es tomar el peso de la mamá y la atención de la mamá para saber igual cómo se va desarrollando todo. Es normal que todas las mamás ganen algo de peso, pero no nos gusta ni que se queden cortas ni que se pase. Lo mismo con la atención. La atención sufre unos cambios fisiológicos normales, primer, segundo y tercer trimestre, pero bajo ciertos límites, ¿no? Y si alguno de estos se pasa, pues ya deja de ser de bajo riesgo y se empieza a controlar de otra manera. En cuanto a las analíticas de sangre, las más importantes son tres también, una por cada trimestre. Como comenté, la primera es asociada a lo del índice de riesgo del síndrome de Dow, pero también para ver otras cosas, saber el grupo sanguíneo de la mamá, saber que la tiroides está yendo bien, que ella parte de un buen estado de salud, que es una mujer sana. En el segundo trimestre, básicamente, controlamos también un poquito la anemia, las infecciones, si ha tenido, cómo se van desarrollando, pero lo más resaltante de esta analítica es la prueba del azúcar para saber si la mamá tiene diabetes en el embarazo o no la tiene. Y en el tercer trimestre, ya es un poco más de cara al parto, ¿no? Saber cómo estamos de anemia, cómo están las pruebas de coagulación, saber cómo está todo hacia el final, porque ya es un peso importante para el cuerpo de la mami, para el hígado, para el riñón, hay cosas que se pueden afectar, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos tres analíticas y tres ecografías que son lo básico. Como última cosa ya de la gestación, lo que se hace es el cultivo vaginal. El cultivo, aunque suena un poco rudo, quizás es simplemente con una torunda de algodón tomar una muestra del flujo vaginal y del flujo del ano. Esto nos sirve para saber si la mamá es portadora de una bacteria. Esa bacteria no afecta a la mamá, no afecta al papá, pero en caso el bebé pase por el canal vaginal o el líquido se le infecte con esa bacteria, sí que le puede traer problemas. Entonces, es algo que se hace entre las 34 o 36 semanas, dependiendo de cómo se desarrolle la gestación. Y eso terminarían las pruebas estrictas. Ya luego, lo que viene después suelen ser los monitores, o como la gente le llama, correas, que también es para ver bienestar fetal, es para saber cómo se encuentra el bebé dentro de la barriga de la mamá y cómo reacciona a las contracciones que ya empiezan a ver más frecuentemente al final del embarazo. Y con eso también nos da algunas pautas. Hay algunas mamás que no llegan ni siquiera a las correas, porque se ponen de parto antes y no pasa nada, porque las correas se ponen también intraparto. Entonces, con eso ya nos hacemos una idea global de cómo va el bebé. Y en general, son esos los controles que hay que seguir. Como siempre, lo más importante es una buena historia clínica, la primera visita con el médico, contar todos los antecedentes familiares, los antecedentes personales de otros embarazos, si es que los ha habido, para poder llevar mejor, ¿no? Y acompañar mejor a la gestante durante su embarazo. ¡Gracias!